Y te di señales, necesitaba de tus besos, pero tú no las notabas, siempre tenías un pretexto Y me refugia en su cama, y me refugia en su cuerpo, me dio lo que necesitaba, si te latí me lo siento Yo no quería serte infiel, pero mi corazón andaba solo, andaba solo y no quería serte infiel Pero mi corazón andaba solo, andaba solo y no quería serte infiel Y es que yo te buscaba y tú no, no me notabas, tuve que salir a buscar en la calle, el amor que me faltaba Y es que yo te buscaba y tú no, no me voy a grabar, si te quieres salir a buscar en la calle, y no quería serte infiel ¡Tú estás perrano! Tú estás perrísima, tú estás durando, tú estás durísima linda esa práctica chonga, y yo a ti te cojo, te doy como quiera que te ponga, soy una carucha y lindonga, y yo corona si me tiro esa putonga. Yalu Guti, Katerauchi, que juegan prenda, anda monté en una nave que no le interesa a quien está pegado. Es que ella es prospera, prospera, busca un bolto de full, es que ella es prospera, prospera. No me abro en todo el rapato, es cold, siempre que yo descampa, escucha, y si me caigo yo me levanto, el chulo y el cama, el coñeco forever, de nuevo cajeron en mi tampa. Vamos, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, ya vomito por su mar y ahí, suelta la gorda que dormía, vamos. Y tu anda por acá, tu se encierra, cierra, 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 pero un puto en duro que ve perra, perra, perra. Dijo que la llevara, que ella vivía en la esquina, pero que no la tocara, y se me hizo la fina. Me pregunto si tenías algo más que hacer, si tú no la llevas, 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 se te va, si tú no la llevas, se te va. Si tú no la llevas, se te va, si tú no la llevas, se te va, si tú no la llevas, se te va. Ella como la iniciativa, me dijo que la mantuviera activa, que le brindara de la positiva, y yo que la llevaba, y la que me sobraba, la que me fele hasta donde iba, y después que se la dio, no quería bajarse.